buenas tardes a todos mi nombre es juan con oxmoor toyota hoy les presento un vehículo que casi nunca está disponible pero bueno afortunadamente hoy tengo uno para poder demostrarle este es el siena este el xl aquí adelante vas a ver que tiene los sensores por adelante y por atrás para prevenir accidentes la otra cosa que también quiero explicar de los sistemas híbridos porque mucha gente me pregunta que si tienes que conectarlo para cargarlo o no el sistema híbrido no tienes que hacer absolutamente nada se maneja como un carro normal el siena nuevo ese día solamente híbrido y todo va a ser tracción de las cuatro ruedas la razón por cuál es que adelante como ves aquí va a tener una batería aquí y entonces otro motor eléctrico atrás bajo los asientos este motor es un 2.5 sin turbo que ya la toyota lleva casi 10 años haciendo lo que es un motor que ha salido muy bueno y entonces con el sistema híbrido no va a tener tanto mantenimiento como va a tener con el motor regular porque no va a tener cosas como las correas el motor dura más en mi opinión porque los toyota que yo tengo todos son híbridos porque el motor no sufre tanto a la salida en la batería lo ayuda mucho al salir y también cuando estás ya en una velocidad estable él solo va cargando la batería y también cuando va frenando se carga la batería no tiene que hacer absolutamente nada se maneja como un vehículo normal entonces por aquí por el costado xl estas son las llantas 18 ahí como puedes ver tiene bastante goma para un viaje más cómodo en mi opinión ahora vas a ver aquí por dentro los asientos son de piel también eléctrico en los dos lados los asientos aquí adelante van a calentar el sofer y el pasajero aquí en el timón va a notar que el vehículo este prácticamente se maneja solo puede para un viaje largo eso me encanta porque yo tengo un siena lo mejor del sistema híbrido que vas a tener 36 millas por galón en un vehículo súper grande y por eso es que nunca están disponibles porque todo el mundo quiere uno para un viaje aquí como puede ver el techo tiene un quemacoco y también lo que más me gusta es que es negro porque no se ensucia tan fácil ahora aquí por el costado todo es solamente ala el ya el aquí y él se abre como puedes ver aquí los los asientos de capitán muy cómodos más espaciosos se hacen muy fácil para pasar para atrás a la tercera heldera también va a tener la temperatura aquí individual para los pasajeros de atrás y esto se corre muy fácil para adelante aquí y puede bajar así recoger y pasar para la tercera hilera y como ve mucho mucho espacio atrás va a tener los cargadores también atrás para la tercera hilera entonces les voy a demostrar aquí atrás en el maletero para que vean lo bueno es que el van con nadie puede ganarle un van en el espacio por esto aquí ve cuando tiene la tercera hilera como ves tiene mucho espacio aquí para poder cargar lo que quieras entonces los asientos tú lo puede hablar aquí aquí así y lo puede esconder completamente todo como ves y puede prácticamente una camioneta atrás bueno muchas gracias por ver el vídeo como les digo este carro se va súper rápido por favor contáctame al 502 297 10 31 antes que se venda prácticamente hoy mismo pienso yo que se venda gracias gracias